¡Gracias! 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 En Tucumán, los representantes de cada provincia se refirían para que un avanza donde declararan el independencia. Querían ser libres del rey de España. Les habían dado los primeros pasos a andar por el 25 de marzo de 1810. Hubieron muchas provincias ausentes, pero otras estuvieron allí. Ellas fueron Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Juan, Catacanta, Santa, La Rioja, Córdoba y Santa Fe. ¿Para dónde, para dónde vamos, con que serles tan jurados? ¿Para dónde, para dónde vamos, con que serles yo no lo sé? ¿Para dónde, para dónde vamos, con que serles tan jurados? ¿Para dónde, para dónde vamos, con que serles yo no lo sé? Por fin, después de tanto discutir y conversar, se pusieron de acuerdo. Se concesionó un acto de independencia. El presidente del Congreso, Francisco Francisco Latina, le preguntó a los hombres aires ¿Quieren ser libres e independientes de los reyes de España? ¡Sí, yo quiero! Todos estaban felices, la gente del pueblo también festejaban las tardes. Junto a la fuente, al atardecer, los bailaritos bailando y muero. Un barrio antiguo, muy viejo, que nadie lo va a callar. Y que tan solo los pajaritos no saben cómo bailar. Con su peluco, muy viejo, muy viejo, que nadie lo va a callar. Con su peluco, muy viejo, que nadie lo va a callar. Con su peluco, muy viejo, muy viejo, que nadie lo va a callar. Con su peluco, muy viejo, que nadie lo va a callar. Con su peluco, muy viejo, que nadie lo va a callar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!